Una de las, digamos, problemas que tiene la ley de la industria eléctrica son las condiciones, que no hay condiciones equitativas para competir en el mercado, simplemente no hay piso parejo. La reforma energética de Peña Nieto creó un modelo de mercado con reglas para favorecer a los grupos económicos privados en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. La ley como está actualmente restringe el margen de actuación de la empresa productiva del Estado, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de sus propias finanzas públicas, en detrimento de su desempeño empresarial y de su eficacia competitiva. La competencia desleal y el dumping comercial van en contra de la libre competencia y de la libre concurrencia, lo cual viola los tratados internacionales y también viola nuestra Constitución en el modelo que ellos diseñaron. La ley vigente simula que hay un mercado competitivo cuando en realidad la realidad es muy distinta. Las empresas privadas, al contrario de la CFE, están autorizadas para realizar todo tipo de transacciones, entre ellas el comercio intrafirma, los contratos bilaterales, el comercio de certificados de energía limpia y el ofrecimiento de precios subsidiados. En cambio, a la CFE se le prohíbe realizar operaciones intrafirma, es decir, celebrar contratos entre CFE generación y CFE suministro básico. Por eso son tan importantes los contratos de entrega física de energía, porque permite lograr esta unión entre la CFE generación y CFE suministro básico, que suministro básico es la que entrega la electricidad a todos los domicilios del país. La CFE tiene que comprar electricidad privada, aunque no tenga necesidad de esa electricidad privada, porque tiene suficientes centrales para abastecer a todos los clientes de México. La CFE no se le reconoce a ella la energía limpia que produce y produce el 20% de la generación de electricidad limpia. Eso lo hicieron con la única finalidad de obligarla a comprar los certificados de energías limpias para que las empresas privadas hagan con estos certificados un negocio redondo, metiéndolos a la especulación y al mercadeo vergonzoso. Ese es el ambientalismo que conciben los neoliberales, andar traficando con los certificados de energías limpias. A la CFE se le obliga a subsidiar a sus competidores en el porteo, el respaldo y los servicios auxiliares. Ahorita explico. La CFE se le obliga a comprar a la iniciativa privada todo el despacho que se ha venido hablando aquí todo el día. El despacho es algo que les preocupa mucho, porque los neoliberales dijeron primero las privadas y hoy en esta contingencia que bajó la demanda tuvieron que parar las centrales y las centrales que paran son las últimas de la fila y la CFE está parada en sus centrales por estar en la cola de la entrada a la red eléctrica nacional. Por eso es tan importante cambiar este orden de entrada a la red. Se está subsidiando el porteo estampilla. El porteo estampilla es, no importa dónde está la central, hay que llevar la electricidad. Si está en Nuevo León, hay que llevarla a Yucatán. A los privados no les importa porque ellos no la pagan. La electricidad se debería de entregar. Si aquí hay una central, aquí se entrega la luz. Por eso la CFE está en todo el país con sus centrales eléctricas para no pagar tanto de transmisión. Pero como los privados no la pagan, no les importa y se les regala. No pagan el porteo. Tampoco pagan el respaldo. El respaldo es la electricidad que tiene que poner la CFE cuando las eólicas y las solares no entregan luz. El sol está solamente unas horas, pero el resto de las horas la CFE pone la electricidad. El viento puede estar de un momento sí, otro no, pero la CFE tiene que estar las 24 horas viendo, previendo que a esas centrales no falte la electricidad. Pero todo eso cuesta. El respaldo cuesta mucho dinero al Estado y no lo pagan las eólicas. ¿Qué baratas van a ser? Dicen que son muy baratas porque el sol no cuesta y el aire no cuesta. Nos creen retrasados mentales, como si el sol se metiera a la red de electricidad y llegara a nuestra casa y entonces no cuesta nada. Eso es absurdo. Eso es ridículo. Cuesta demasiado el respaldo. Y estas centrales, por cada megawatt eólico o solar, la CFE tiene que poner otro de energía firme. Por cada megawatt intermitente se pone un megawatt fijo. Y es una relación 80-20. Las eólicas y solares apenas dan la electricidad en un 20%. El 80% restante lo pone la CFE de manera gratuita para estas centrales. Aquí se han dicho que pagan, no pagan. La pérdida es casi de 300 mil millones de pesos. Además de la bola de subsidios que se les entrega de otra manera. No pagan el impuesto sobre la renta. Se les deduce el 100% del impuesto en maquinaria y equipo. Tampoco pagan los impuestos por exportación. Son unas mantenidas del Estado. Pero además, ¿cuánta energía limpia generan? 1.8% del mercado. El resto lo entrega la CFE. ¿Para qué pagar tanto por el 1.8% del mercado? Ciertamente que hay que ir promoviendo estas energías. Véanse cómo está funcionando Alemania, Francia o Japón en el tema de eólicas y solares. Como el Estado tiene que pagar el 80%, ya pararon ese sistema. Están creando acumuladores. Yo diría que a las mantenidas de aquí mexicanas, que en realidad son extranjeras, pero México les paga, que hagan los acumuladores, guarden su electricidad durante el día para que durante la noche, por ejemplo, que no hay sol, entreguen la electricidad a sus clientes, pero no le digan a sus clientes que lo pagan todo, porque apenas son, digamos, muy subsidiadas. Quiero pasar rápido a otro tema muy importante, que es los contratos de entrega física. Estos contratos son sumamente importantes, que además tienen un valor económico, una rentabilidad para el Estado mexicano, y eso es lo que tenemos que verificar, porque también lo establece la propia ley y la propia Constitución. Diría que las... Diputada Padilla, su tiempo se ha agotado. Sí, me ajusto al tiempo. Gracias. Retiro mi reserva.